Supongo yo que debo agradecerle este privilegio al hecho de haber formado parte de películas que en algunos casos tuvieron muy buena crítica, en muchos otros también tuvieron muy buena aceptación por parte de la gente y supongo yo que a la hora de evaluar el trabajo de las distintas personas, me estoy por comer un micrófono, a lo largo de 10 años eso de capa sobre capa de trabajo debe haber ejercido su influencia. Es un reconocimiento de un cuerpo de trabajo, ahí uno puede olvidar un poquito las cosas que anduvieron peor, las que anduvieron mejor, es como un todo, como algo global, uno puede tranquilizarse un poco de obviar los detalles y decir bueno, al final de todo la década estuvo bien, especialmente para los que venimos de dos décadas anteriores bastante bravas. Es muy emocionante porque te obliga a recordar, en general los premios uno siempre los recibe por algún trabajo en particular, pero una década te obliga, te remite a pensar en todo lo que pasó, en cuánto más joven eras hace 10 años atrás, en todos los compañeros que conociste, particularmente en este momento siento que estamos avanzando casilleros, siento eso, lo percibo, lo siento, lo veo y estoy muy feliz de ser contemporánea en este momento. Estoy muy bueno, estoy contenta, es como un regalo, es quizás una especie de, no querría decir cierre de etapa, pero bueno, es algo que termina de coronar una etapa de mi vida como actriz, muchas cosas han pasado en estos 10 años, mucho crecimiento, la vida me ha llevado como una fluidez abrumadora a Londres, a todo lo que hice, y creo que esto es, bueno, un regalo. Que realmente no me lo esperaba, pero realmente cuando te dan unas cosquillas así, te hace sentir bien, te da ganas para seguir luchando, tener fuerza, y dejarle un ejemplo a mis hijos, a mi familia, y al equipo que tengo en primer plano, que me ayuda todos los días para salir adelante, en un momento difícil, que no es fácil pelear sin argentino contra los grandes tanques de Hollywood. Bueno, es un reconocimiento magnífico de esta fundación, a un grupo maravilloso de personas, que desde el arte, del escenario, nos han brindado la compañía durante tantos años, con un fervor y una generosidad increíble. Claro, esto es, primero, tener una disposición sana para construir una democracia, en un país donde hay centenares de niños que no sabemos dónde están, que son desaparecidos con vida, ignorarlo es imposible, y ellos no solo no lo ignoran, sino que están haciendo el esfuerzo para que estos chicos recuperen sus derechos. Tenemos, por supuesto, acciones del gobierno, tanto de Kirchner como de Cristina, tendientes a que en este tema la memoria, la verdad y la justicia, sean un lema y una acción concreta todos los días.